La guerra no para, la gente se muere Hay quienes atacan, hay quienes defienden Salieron de casa buscando su suerte Hoy lucen con armas y apuntan al frente Protegen la plaza, protegen el que se ve Las balas me llevaron los miros desde el cielo Se escuchan mi nombre por todo el terreno Aquí ando bien pilas con mi placa y mi cuerno Un beso pa' mi maro y mi princesa las quiero Las balas me llevaron los miros desde el cielo Se escuchan mi nombre por todo el terreno Aquí ando bien pilas con mi placa y mi cuerno Un beso pa' mi maro y mi princesa las quiero Se les dejó la duda de cómo me llevo a mi la huesuda Un beso pa' mi abuela de tu negro, también pa' mi carnal Alamonce No olviden que las quiero, aquí ya ando en el cielo y también ando zumbando Siempre fui perro firme, por eso es que llegué a mando Los perros se bajaban cuando miraban mi cuerno Bien camuflajeado como guacho, tirando rapagazos Empecé en Orizaba, luego pa' Tierra Blanca No había temor a nada, San Judas me acompañaba Mis tracas y los fierros siempre listos pa'l topón Soy el comandante George para toda la privada Comencé desde abajo como toda la manada Jalando pa' la raza, mi pila hacía la orden para lo que me mandaran Si la muerte llegaba, pues ni pedo le atoraba En Veracruz caí, los marinos me trabaron Al lado de la pulga, con la contra me entregaron Un vato de respeto, al cual la asesinaron Y no me echó pa'l agua La muerte se acercaba, pero a mí no me tocaba Y la segunda vez, cuando caí con la marina Me mandaron pa'l hoyo, ya sabes, en el hongo Directo pa' prisión, en mi mano va la M Mi hermana en mi corazón Me pueden decir inquieto, o el comandante George Las balas me llevaron los mirudes del cielo Se escuchan mi nombre por todo el terreno Aquí ando bien pilas con mi traca y mi cuerno Un beso pa' mi maro y mi princesa, las quiero Las balas me llevaron los mirudes del cielo Se escuchan mi nombre por todo el terreno Aquí ando bien pilas con mi traca y mi cuerno Un beso pa' mi maro y mi princesa, las quiero El 5 de julio del 2014 No pude regresar, la muerte se atravesó Los putos federales nos cayeron al topón Sonaban pelotazos desde circunvalación La muerte ya manejaba toda la persecución Y la suerte no estaba de mi lado Solo llevaba en mente a mi princesa y a mi maru Pero qué puedo hacer, fueron cosas del destino La troca se volteó, mi primer soldado cayó Se escuchan detonaciones y casquillos en el suelo A mi lado el activo dando fuego Pero esto es un azar cuando andas en estos pedos Mi frase es la mejor, me mato a que me agarren estos perros Mi compa ya baleado y en el suelo Dos putos federales ya mandados al infierno Y una bala en la sien, lo que me quitó la vida Ahí les dejo la duda por si andan en la movida Aquí descanso en paz, ando pilas y al millón Mi tejón, por ahí dile a mi princesa Que fue mi adoración Que aunque ya no estoy con ella, la tengo en mi corazón Que su papi anduvo en esto por no tener otra opción Ni mi maru, no olvides que las amo Si algún día te fallé, perdóname, la cagué Yo te prometí volver con el regalo de mi hija La muerte me ganó, esta vez salió canija No olviden que las quiero y que de aquí las cuido Atentamente Jorge, el comandante George Atentamente Jorge, el comandante George Corazón, otra vez, meobió La muerte me ganó, esa cual amarga El comandate George Gracias.